ok mis amores creo que lo mejor sería este pues irse conforme fueron saliendo en el sorteo este creo que sería lo mejor ir reponiendo aquí me voy a ir a los vídeos para que ustedes le chequen que que yo echarme un poquito más para atrás me voy a meter al vídeo que ya estaba de la resolución creo que sería lo mejor no y ok aquí me lo voy a adelantar para que no se nos grabe todo eso me voy a ir hasta por aquí creo ok y le voy a ampliar un poquito y la chiquita que gane hay nada más chiquita mejor porque se ve muy feo y le voy a adelantar un poquito aquí ya me fui muy lejos ahí está ahí lo voy a chequear nos vamos a ir a ahí está ella es carmen y seguir reno que fue la primera que salió me voy a ir a donde está vídeos aquí me voy a ir al sorteo no la voy checando ahí no que le va a poner pausa para que no lo estemos oyendo y me voy a ir con carmen y seguir carmen 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 aquí está carmen y seguir vamos a checarlo ahora sí vídeo por vídeo si estoy suscrita pero no puedo checar si éste le dio like o no porque no tiene lista de reproducción así que acá y carmen y creo que lo justo es que pues digo yo está afuera si no es así bueno pues eso no no pero aquí en este no me voy acá la resolución del sorteo nos vamos con la siguiente chica que creo que fue sofía ok sí creo que fue la siguiente no veamos a ver carmen fue sofía que me voy al sorteo internacional vamos a buscar a sofía 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 sí porque ya decía yo que eso de los likes estaba pues raro a mí se me hacía muy raro porque hay likes 75 ok este canal no tiene contenido yo no puedo saber si está suscrito a mi canal ni si le dio la ni nada entonces bueno queda descartada me regreso aquí al vídeo siguen pausa pausa porque no quiero que esté haciendo ruido ok la siguiente chiquita que salió premiada fue la verdad que sí porque yo decía bueno pero yo a mí aquí está y se la sánchez y nos vamos al vídeo del sorteo y vamos a buscar y se la sánchez y se la sánchez a mí se me hacía muy raro que sea uno pues como digo a mí me ha pasado no que de repente se no le das el like si me ha pasado pero pues ya tanto como que nadie le hubiera dado like si se me hacía la verdad que raro pero como les digo chicas como es la primera vez que yo lo hago y yo he visto que lo hacen así dicen cero comentarios y pues ya pasa y ya me tocó que me sacaran de un comenté un sorteo entonces si se me hacía como extraño pero qué bueno que me lo hicieron ver porque bueno así ya yo aprendo verdad también yo con esto me gusta es todas las tecnologías pero la verdad es que si soy medio aquí estáis a la sánchez si se me dio burrilla para esto ok listas de reproducción creadas veamos si está aquí el vídeo reproducir todos ok son los siete vídeos que hay y no está el vídeo del sorteo así que ok la tercera chica queda descartada vamos a dejar aquí pausa y vamos a ver quién era la cuarta chica si vamos en la cuarta verdad ahora tú no se ya estaba afuera porque dejó dos comentarios así que voy a checar hay nunca había batallado tanto con un vídeo mis amores qué pena con los aquí 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 pausa pausa aquí ya está la siguiente chica han pues yo lo hice así porque creo que lo más honesto no es es ella y man's nines ya no hands on deck rb es lo más correcto no creo yo que pues conforme fueron saliendo porque igual se lo vuelva a hacer y sale otra chica no entonces creo que lo más correcto es así conforme fueron saliendo hay no menza esta es la resolución del sorteo les digo estoy toda nerviosa porque así bueno pues conforme fueron saliendo y nada más checo que hayan cumplido con las reglas sí porque era como raro que no esté que no estuvieran los likes no digo pues no yo por ejemplo cuando entró algún sorteo pues procuro dar las reglas no ir hasta le checo que está le apunto si si lo cumplí bien o no pero eso se me hacía este pues raro pero bueno según yo a lo mejor lo hubiera hecho por papelito igual hubiera salido mejor y ya no es y bueno pues la verdad que les pido muchísimas disculpas amores porque pues yo sé que ustedes me apoyan mucho ya se me hacía muy raro ok lista de reproducción no tiene listas de reproducción así que bueno pues lo sentimos pero no queda dentro de de las chicas que pueden participar porque no está así que nos vamos al sorteo de por acá al sorteo resolución del sorteo quien fue la siguiente chica a quienes chusnais mi bella chusnais saber hermosa dónde está el comentario tuyo acá en el vídeo aquí está chusnais listas de reproducción ok aquí está ciertamente aparecen los vídeos que te gustaron verdad vamos a ver lo a poner aquí pausa para que hasta el último que subió este ya lo vi estuvo padre ok vamos a ver si está el vídeo verdad del si mi amiguita si yo he estado pidiendo pues consejos porque yo pues hay cosas que no no le sé y como no había hecho sorteo la verdad que no no le sabía nada bien a esto pero pues qué bueno que ya que ya estoy aprendiendo porque les traigo otro sorteito por ahí ya encampanada con esto de los sorteitos y qué bueno que ya le aprendí porque así pues ya ya le sé ya le estoy sabiendo ya no puede para no cometer errores verdad porque eso es este pues es feo yo sentí así como que no no primero la verdad que si sentí feo dice ay pues cómo hacer que no le den like al vídeo y este si me sentía yo mal dije bueno pues cómo y ya luego pues si me sentí peor cuando vi qué cosa era que el error era mío y que pues yo estaba pues mal no entonces si eso no me no me gustó yo sentí feíto dejé y no pues cómo va a quedar esto así y pero qué bueno que me lo hicieron ver yo se los agradezco mucho bien que a mí me encanta que ustedes me comenten y yo pues siempre trato de pues de ponernos de acuerdo y de que todo salga bonito porque el chiste es que ustedes estén contentas en el canal porque se trata de que convivamos y que compartamos un ratito este agradable no oye no me encuentro ok ok hermosa espero que si le hayas dado like al vídeo aquí está mire like al de las uñas estas que eran de mi sobrina que la verdad que me encantó como se veían aunque aquí en la foto el efecto azúcar la verdad que no lucía tanto pero estaba padre le quedó muy bonito su set a mi sobrinita hermosa pues no me encontré mami me voy a dar otra pasadita pero creo que no está like al vídeo del sorteo hermosa como va a ser posible pues no lo veo pues si mis bellos les comento les digo la verdad que sí estoy muy apenada con ustedes porque yo no me imaginé que pues que fuera así yo pues si te digo que lo like yo dije ah pues ahí le ponen like de hecho hace bien poco uno igual no este decía no tiene like entonces pues no y yo pues igual ya está bien pero esto si no sabía yo entonces yo creo que en el próximo que haga eso de like en el vídeo yo creo que no que no lo voy a poner porque como que no tiene mucho mucho sentido la verdad yo como pues muchos de ponle like o ponen favoritos o cosas así yo le yo le conía pero la verdad es que igual a lo mejor es uno de estos eliminados se enojó conmigo y lo eliminó si tiene toda la razón pero como no está aquí el vídeo creo que amiguita hermosa lo siento pero no se va a poder por cierto espero que te mejores pronto mi vida porque sé que andas malita ok lo siento mi hermosa chusnais no estás estás eliminada mami porque no le diste like al vídeo y bueno las reglas son las reglas lo siento prometo no volver a poner esa regla está como complicado ok marijos sea y pausa que es maría jose mc y nos vamos a suerte internacional maría jose donde anda maría jose ya se está haciendo súper largo esto pero bueno quiero que quede súper clarísimo y no quiero que digan que crean que no chequea todas maría jose maría jose maría jose maría jose aquí está no ya es maría jina es mi hermosa maría donde está maría jose se dios habla mezclas suscrita igual y si estoy no pero creo que ni siquiera estoy suscrita al canal suscripciones ok suscrita porque si este así estoy suscrita miren eso sí estoy suscrita pero no puedo saber si le dio like o no al vídeo como están bienvenidos de otro lado aquí está listas de reproducción dios habla mezclas que haré a lo mejor aquí no son sets que le gustaron igual y a lo mejor por aquí está el vídeo de del sorteo pero no está y bueno no quiero dejar a nadie adiós esto está muy complicado dios habla me imagino que aquí habla de otras cosas dudo mucho que el vídeo no lógico que no y acá y acá mezclas menos hola todos como están pues aquí le ah si mi bella maya es que hace cosas preciosas pues no estuvo el vídeo en laica ay que caray que feo no dejé y no debí de haber puesto esa regla están muy tonta ok y nos vamos a resolución de sorteo quien sigue lo mismo mi amor bonito tu mensaje corazón pero a ver quien seguía maribel niles ok vamos a ver un sorteo vamos a buscar a mi bella maribel por aquí debe de andar pues si fíjense que se poner que le den like no es buena idea yo así le puse porque yo veo que muchos vídeos así le ponen no maribel niles ok vámonos lista de reproducción vídeos que te gustar ok aquí está miren así chávez sorteo cerrado suscriptores y ya está aquí voy a abrir por qué voy a abrir otra pestaña abrir vínculo pestaña nueva ok youtube maribel niles vámonos a canales y le pongo pausa para que no suele ok maribel niles vamos a ver si está suscrita que yo sé que sí pero vamos a checar si mis amores les prometo que no le vuelvo a poner eso de de que como se llama de que estén suscrita este que le den like al vídeo la verdad que si está fastidioso yo como luego a vegas sorteos no que ponen favorita aquí está aquí estoy me voy a ir a facebook y le voy a poner acá arriba ella está en facebook como maribel muñoz aquí está bien maribel muñoz ella es la misma chica aquí está su sed miren para que vean que si es ella su último vídeo que acaba de subir no quiero que vean todo lo que ella pone como le haré publicaciones no y como le haré sí porque no quiero que vean todo lo que ella pone tú tus amigos grupo origen ay es que yo soy bruta en esto a ver vamos maribel muñoz a su biografía y aquí me puse este porque este era el random de la risa ya les cerré yo les digo que yo soy medio suata en esto de los de los como se llama ella hace sus vídeos bien bonitos también y tiene unos trabajos hermosos yo lo estoy chequeando todo para que no haya así yo les digo que todo así bien pues claro no quiero que las cosas sean claras pero si lo de lo de ay no ya me pasé 2 de noviembre ya no 27 de noviembre no porque el sorteo fue del 22 de diciembre me parece yo sé que ella lo compartió creo que hasta le contesté y es que yo por esas fechas la verdad no va bien atareada entonces igual y por aquí debe de andar porque el mío es del 20 y tantos 22 de diciembre 22 de diciembre si yo lo compartí después del 22 de diciembre aquí está ok listo mis bellas hermosas ahí está ya tenemos ganador ahora sí ya bien maribel muñoz aquí está en facebook aquí está en suscrita al canal y en laica ok bueno mis amores ahora sí ya tenemos ganadoras de él del sorteo es pero te comuniques conmigo amiguita hermosa para qué esté bueno me esté de lo del premio y ahora sí mis bellas pues ya quedó aclarado cuáles son míos como ven ella fue la que sí cumplió todas las reglas este les bajo acá para que quede bien clarito y bueno pues muchísimas gracias por haber participado maribel hermosa ahora sí que eres la la ganadora real mi reina no sabía yo lo de los likes discúlpenme de todo corazón gracias por haberme lo puesto en los comentarios pero bueno ahora sí ya salió la ganadora conforme fueron saliendo fuimos chequeando ustedes son testigos aquí está el asunto y bueno pues muchísimas gracias por haber participado muchísimas gracias por este por cómo se llama muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo videita mis amores les mando una lluvia de bendiciones gracias 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 por todisísimo su apoyo yo las quiero mucho les quiero un montón reciban un fuertísimo abrazo de mi parte y baba